Hola bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en este episodio vamos a ver estos varitex de pequeña escala no es cierto que deben medir aproximadamente unos 10 o 15 centímetros y que son transformables tengo un par de originales de los años 80 y tengo otros sacados en los 2000 y ahí se pueden comparar no es cierto los detalles y la fabricación obviamente los de los 80 tienen que estar muy bien cuidados porque el plástico que fue hecho obviamente con el tiempo se va quemando y hace que sean difíciles de transformar debido a que sus articulaciones están de alguna manera más frágiles pero de todas maneras siguen siendo una pieza de colección así que bueno en fin espero que les guste el vídeo que viene a continuación robot paritex que son totalmente transformables escala 1 es a 100 estas las versiones antiguas que estoy mostrando en este momento que son de los años 80 yo recuerdo un amigo que tenía uno de estos era como el gran juguete de ese tiempo están en un estado bastante delicados y por lo tanto los tengo yo en una de vitrina porque son muy delicados no pueden jugar los niños con ellos esta es una versión más moderna de twin toy nami del año 2006 bastante bastante mejor equipada para los tiempos modernos entonces le ponen un stand donde son fácilmente colocables en las diferentes posiciones en este momento tengo aquí el avión de mirilla por ejemplo y aquí tengo a rick hunter en la posición casa se puede transformar en robot pero encuentro que se ven mucho más cool cuando son en estas posiciones así que bueno espero que les haya gustado estos son bastante simpáticos me gustan mucho los que se pueden usar de adorno en un escritorio por ejemplo y se ven bastante bien nos vemos lo que les haya gustado este vídeo y bueno una vez más una pieza de colección y estos parité que se pueden colocar en esta plataforma no cierto pueden servir de una bonita decoración en una oficina o en un mueble en acepto de tu casa no se fue muy lindo para tenerlo entonces espero verlo en el siguiente vídeo donde vamos a ver alguno de los centra edis que tengo no espera